se revela el secreto mejor guardado de el novio de libia brito aquel que en plena playa de cancún dejó totalmente herido a un reportero gráfico entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en famous close amigos este chismesote está que arte nos acabamos de enterar cuál fue la principal y verdadera causa que volvió como loca a libia brito y que puso en riesgo toda su trayectoria artística simplemente por un hombre mis amores cuando se trata de parejas definitivamente no vale la pena poner poner en riesgo tu reputación y mucho menos tu dignidad pero aparentemente libia brito no sabe de eso y ella es de esas personas que no únicamente quedan mal en público sino que también es de esas personas que rompen matrimonios así como tú lo estás escuchando nos acabamos de enterar básicamente que libia brito y su novio el stripper venezolano estaban bien escapados en las playas de cancún y la verdadera razón por la que no querían que absolutamente nadie lo viera era porque este hombre de 24 años con nacionalidad venezolana estaría jugando un doble play porque el día ahorita no sería precisamente esa mujer de su vida ni mucho menos esa mujer legal que generalmente se le presenta a la familia libia brito sería todo lo contrario sería esa escapadita de fin de semana que nadie quiere que se enteren porque el amante de libia brito pues está casado así como ustedes lo están escuchando yo me quedé con la boca totalmente abierta y en definitiva no podía creer que algo así estuviera sucediendo con libia brito porque por más que esta mujer sea lo más tóxico que hay en el mundo del espectáculo bella si es y definitivamente ninguna mujer merece ser el segundo plato de cualquier hombre pero el libia brito no se da su puesto ni en la televisión ni mucho menos en la vida real a libia brito básicamente este incidente le dañó su carrera porque en el momento que vieron a ernesto cepeda quien es pues básicamente el periodista que salió afectado en toda esta situación pues el novio de libia brito se lanzó en contra de este reportero gráfico y le estrelló su propio su propia herramienta de trabajo es decir la cámara fotográfica en la cabeza lo dejaron todo ensangrentado y ellos simplemente brillaron por su ausencia se desaparecieron de ese hotel cuando se revelan todas estas informaciones pues básicamente es cuando estalla absolutamente todo este chisme absolutamente todo este problema y es donde la carrera de libia brito comienza a venirse en picada porque nuestra no tan querida libia en vez de enfrentar y agarrar el toro por los cuernos y decirle a la prensa si yo estaba ahí yo no fui ella simplemente lo negó todo e incluso quiso buscar unas salidas totalmente absurdas inscribiéndole directamente a políticos mexicanos para que pudiesen ayudarla a salir de este problema borrando pruebas y absolutamente todo el mismo ernesto cepeda quien es el reportero gráfico afectado ha salido en múltiples ocasiones a dar pues estas declaraciones totalmente ciertas incluso por parte de él es que supimos que este hombre mariano que estaba con libia brito pues es básicamente casado ernesto cepeda lo han acusado que él lo único que quiere sacar es provecho monetario de todo este problema y que incluso él estaría pidiendo una suma de 100 mil dólares para calmar pues todas estas aguas turbulentas que definitivamente han dejado al libia brito muy mal parada nuestra cubana ha perdido múltiples contratos como la novela de juan osorio que pasa con mi familia donde ella estaría ganando pues 30 mil dólares mensuales y de ésta simplemente fue echada porque juan osorio no se quería ver involucrado ni mucho menos quería poner en riesgo su proyecto con una persona quien el día de hoy está totalmente echada de méxico también televisa tuvo que cortar el contrato y sacarla de la segunda temporada de de médicos sin línea de vida en definitiva la carrera de brito pues lo único que podría salvarla en este momento sería un completo milagro me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto si creen que ese matrimonio entre el stripper venezolano y su esposa se dañó a causa de libia brito o que habría sucedido ahí los leo acá abajo y nos vemos en la próxima despedimos close up